Amigos, Eduardo Verastegui vuelve a estar en el centro del huracán desde que expresó en sus redes que la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. El productor, Polo Morín, fue uno de los que reaccionó a estas palabras aclarándole que la pedofilia es un trastorno psicológico y la orientación sexual no. Morín fue más allá y acusó a Verastegui de haber sido gay y salir con Ricky Martin y otros chicos en el pasado para luego convertirse, según Morín, en el hombre más homofóbico de México.